Buenas gente, Hallgamer acá y bienvenidos a Warframe. En el video de hoy vamos a ver mi build extrema de Frost, una build que realmente es muy pedida por varios de ustedes, en donde van a encontrar un Warframe muy sólido, un Warframe que realmente es uno de los mejores Warframes defensivos, también tenemos un excelente control, y la build que uso yo es una build que les aseguro que es muy balanceada, es una build que les va a sobrar para ser el mundo general de Warframe, me refiero a todos sus planetas, pero que sobre todo está muy enfocada al endgame del juego, a los que quieran hacer supervivencias extremas, a los que quieran hacer incursiones con penalizaciones importantes, realmente van a tener uno de los Warframes también más sólidos de todo el juego. Bueno, uno de los primeros comentarios que quiero hacer sobre lo que es este gran Warframe que es Frost, es que se lo puede buildear de varias maneras, podemos ponerle mucha fuerza, mucha duración o mucho rango. El tema es que la fuerza de Frost está limitada en sus propias habilidades, así que por más modificadores de fuerza que le pongan, hay ciertos enemigos en los cuales ya la fuerza no va a ser efectiva, no va a ser necesaria, por lo tanto necesitamos fuerza en esta build, pero no está centrada en eso, necesitamos cierta fuerza para algunas habilidades. También en lo que sería duración y rango necesitamos un equilibrio, porque realmente necesitamos un buen rango para algunas habilidades y sobre todo también muy buena duración para que tengamos control. Por otro lado vamos a tener también muy buena vitalidad, muy buena armadura y muy buen escudo, por lo tanto Frost también es un excelente Warframe para ser el tanque de lo que sería el enemy. Ahora hablamos de los recursos que tengo invertidos en este Frost Prime, lleva tres formas invertidas, el tema es que también depende un poco de los modificadores que vayan teniendo ustedes, pero realmente si no tiene ningún modificador Prime y si todavía no le pusieron el modificador Exirus, realmente creo que la van a poder armar hasta sin forma, pero de a poquito yo diría que le vayan poniendo las primeras dos y la última es la de Laura, porque realmente le van a tener que cambiar la polaridad de Madurai a lo que es Naramon, así que tengan eso en cuenta. En cuanto al diseño yo uso la skin de lujo que es la Jarca, realmente me gusta bastante, lo que no me convencía de lo que es esta skin es el casco, que tenía como una mirada media para abajo constantemente y la verdad que no me gustaba, y le puse este casco Aurora de Frost en el cual me parece que el combo queda muy bien, pero tiene muy buenos cascos Frost para elegir y sobre todo también muy buenas skins. Ahora pasamos a ver lo que son las habilidades de Frost, primero les cuento la pasiva, golpear a Frost con un ataque cuerpo a cuerpo puede congelar al atacante, después tenemos la 1 congelación, la 2 onda de hielo, la 3 globo de nieve y la 4 avalancha, nuestra build va a estar centrada prácticamente en todas las habilidades de Frost, porque como pueden ver los números realmente está muy balanceada, es muy equilibrada y realmente tiene muy buenos valores en todo. Ahora, hay algunos poderes de Frost que son muy buenos en cuanto a lo que sería el rango medio del juego, por poner algo, pero realmente se van quedando cortos en cuanto a daño a medida que vayamos aumentando la dificultad, pero no importa, porque esas mismas habilidades que por ahí no brillan en cuanto a daño, si lo pueden hacer en cuanto a control, así que ahora vamos a pasar a ver como funcionan todas estas habilidades. Ahora si pasamos a ver los modificadores, tenemos proyección corrosiva en el aura, blindaje del enemigo reducido 30% de armadura, derivación poderosa en el exilus donde tenemos el 15% más de fuerza en las habilidades más el 30% de probabilidad de resistir derribo, flujo prime 275% de energía máxima, continuidad prime 55% de duración en las habilidades, aro dinamizar 30% más de eficiencia, constitución 40% más de recuperación de caída 28% de duración en las habilidades, vitalidad 440% más de salud, fibra de acero 110% más de armadura, estirar 45% de rango en las habilidades, intensificar 30% más de fuerza en las habilidades. Para quedarnos gracias a estos modificadores con unos valores realmente muy buenos, donde nos queda una build muy balanceada, muy sólida, muy eficiente, donde el frost nos va a servir tanto para el contenido base del juego, pero también para supervivencias extremas, para incursiones con penalizaciones importantes, realmente nos va a quedar un frost que sin cambiar ningún modificador van a poder hacer todo tipo de contenido. Ahora pasamos a ver como funcionan estas habilidades de frost, vamos a empezar primero con globo de nieve, algo que recomiendo es que traten de tirar varios en un mismo lugar porque se hacen más fuertes, abajo a la derecha no figura la vida de estos globos, así que estén atentos siempre para volver a tirarlos, ahí tiramos la 4, fíjense que son enemigos de muy alto nivel, no les hacemos mucho daño pero quedan congelados y eso es muy importante, o sea tenemos el globo de nieve para estar a salvo y tenemos la 4 para tirar control, hablando de que son enemigos muy complicados, si fueran enemigos de nivel bajo prácticamente los borrarían del mapa. Otra cosa también a tener en cuenta es que van a poder tirar varios globos por todo el mapa, y otro detalle es que para poder destruirlos solamente lo van a poder hacer con su primera habilidad, con la 1. Fíjense el control que tenemos, es muy importante para la supervivencia de Frost en el alto nivel de dificultad, y la 2 es una habilidad que sirve en cuanto a daño para lo que es el rango medio, pero también es otra habilidad de las que pierde brillo cuando estamos contra enemigos de muy pero muy alto nivel como en este caso. Bueno gente, la verdad es que queda un huerfen muy sólido, un huerfen que realmente tiene muy buenos poderes de ataque en el rango medio con la 1, la 2 y la 4, y sobre todo tiene un poder de supervivencia para niveles extremos con la 3 y la 4 realmente muy importantes, porque ahí es cuando se nota el brillo también que tiene Frost, es una de las metas siempre del juego en cuanto a endgame, y siempre es bienvenido tener un Frost en el equipo. Así que espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido esta bill, nos vemos en la semana con mucho más contenido, como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos, adiós amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!